Música Bendiciones a todos los amigos y hermanos que están nuevamente viendo este video que será de gran bendición. Este es el evangelista Richard Feliciano que hoy continúa nuevamente con este season. Hoy el tercer season que será de bendición verdad para su vida. Es el tercer programa que yo sé que hoy hablará nuevamente tanto a tu corazón como a tu espíritu. Es por eso que nuevamente vuelvo y te recalco que seguimos en continuación de lo que Dios ha entregado a nuestra vida. Un programa que será de suma bendición para ti amigo que estás viendo. El mismo, un programa que te llevará a andar en niveles espirituales tal vez que antes los deseaste pero que no sabía que estaban preparados para caminarlos para este tiempo. Hoy quiero simplemente transmitirte una palabra que como anteriormente ha sido de bendición a tu vida. Esta también será de gran bendición a esta generación. Y quiero comenzar rápido el mismo ya que con programas anteriores no tenemos el tiempo verdad expandido sino que tenemos un corto término para poderte transmitir esta palabra que ha sido de bendición. Y quiero fundamentarla en esta historia, una historia que muchos conocemos, una historia que se trata de un joven. Un joven que se atrevió a llegarse ante Jesús en el capítulo 10 del libro de Mateos. Un joven que se atrevió a acercarse ante Jesús y hacerle esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabe? Cuando veo el corazón de este joven puedo ver a un joven anheloso de conocer cómo podría llegar al cielo. Pero cuando me enfoco en el mismo puedo ver a este joven conocido como el joven rico. Puedo verlo queriendo anhelar algo pero teniendo límites en su corazón. Muchos, por mucho tiempo nos hemos enfocado en el corazón del joven pero hemos pasado por ardo el corazón de Jesús. Y es ahí donde hoy quiero enfocarme y transmitirte y simplemente llevarte estos minutos de reflexión. ¿Sabes? Hoy yo no vengo a decirte que tienes que dejar lo que tienes. Hoy yo no vengo a decirte que tienes que sacar de tu corazón aquello que está ocupando el primado en tu vida. No. Hoy yo vengo a revelarte el amor de Jesús a través de la historia del joven rico. Cuando veo al joven rico preguntándole a Jesús, Jesús le quiere hacer ver algo en la historia, capítulo 10, versículo 21 del libro de Mateo. Comienza Jesús a hacerle ver algo que impacta mi corazón. Y cuando voy al versículo 21 lo primero que me dice la escritura es que Jesús le amó. Y una vez continúa el versículo bíblico, continúa diciendo pero solo una cosa te falta. Y es aquí donde hoy quiero hablarte bajo el tema que te falta. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto en la trayectoria, hemos visto en el caminar como mucha gente delante de los demás. Están viviendo en apariencias, pero dentro de su corazón, aún dentro de su habitación, comienzan a pedir y aclamar a Dios porque algo le está haciendo falta. Y cuando voy a la historia, puedo ver a Jesús queriéndole hacer ver algo a este joven rico. Queriéndole hacer ver a este joven rico que aunque tenía posiciones, que aunque tenía todo lo que cualquier hombre puede anhelar y desear, todavía algo le estaba haciendo falta. ¿Sabe qué? He podido ver en el entorno que muchas de las veces que algo nos hace falta es porque algo fue desprendido de nosotros. He podido ver en mi caminar que muchas de las veces que anhelamos algo es porque lo vimos en algún lugar. He podido ver en mi vida y en el entorno que he podido vivir, ¿verdad? He podido ver cómo personas han analizado y visto su interior y han visto que algo le hace falta, pero comienzan a poner el pelo. Hoy es un buen día para comenzar a ver qué hay en nuestro interior que todavía nos hace falta. Qué hay en nuestra vida que todavía nos hace falta. Qué hay en nuestro corazón que sabe porque sabe que todavía algo le está haciendo falta. Hoy, Jesús, cuando voy a la Escritura, refleja su corazón desde el comienzo, refleja su deseo de relacionarse con el hombre desde el principio. Por eso, cuando voy a Génesis, puedo ver a un Dios que comienza a crear todas las cosas, según Génesis capítulo 1, versículo 10. Un Dios que ordena todo, a las aguas le llama mares, a los secos le llama tierra. Pero después de haber terminado el primer día, él dice que todo lo que hizo, lo hizo bueno. ¿Sabe? Algo impacta mi vida y es que la Biblia enseña que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Pero en el versículo 10, en el versículo 10 del libro de Génesis, impacta nuevamente mi vida. Tal vez del versículo 10, ahora te hablo del versículo 11. Impacta mi vida porque estoy viendo a aquel Dios que creó todas las cosas, llenando y cubriendo lo que hacía falta. El corazón de Dios es revelado siempre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es ahí donde Dios hoy quiere comenzar a que tú veas qué hace falta en tu corazón. Dios miró la tierra y vio que a la tierra le faltaba algo y comenzó a hablarle a lo que le faltaba. Y dijo en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, según su género, árbol que dé fruto, según su género. Y la tierra comenzó a dar fruto porque Dios visualizó lo que hizo y vio que algo le hacía falta. Ahora yo quiero que tú puedas autoanalizarte, ahora yo quiero que tú puedas mirar qué te hace falta, mirar cuál es el anhelo de tu corazón, mirar qué ha acontecido en tu vida, que marcó tu vida y te hace falta la sanidad, te hace falta un toque del Espíritu de Dios. Yo no sé cuánto tiempo hace que no sientes a Dios trabajar de tú a tú en tu vida, pero hoy yo quiero presentarte un Dios llamado Jesucristo que está en la disposición de cubrir, de llenar, de restaurar aquello que hace falta. ¿Sabe? El corazón de Jesús es reflejado en esta historia. Y hoy yo quiero poder ser de bendición a tu vida porque tal vez alguien te marcó en la trayectoria. Hoy yo quiero ser de bendición a tu vida porque tal vez alguien te marcó como me marcaron a mí desde mi niñez. Tal vez alguien te dijo algo que te ha marcado tu interior y no te has atrevido a volver a recuperar lo que te pertenece. Pero hoy Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. Quiere simplemente que tú mires como este joven rico, que era lo que le hacía falta. ¿Qué te hace falta? Quiero hablar contigo que me estás viendo. ¿Qué hace falta en tu vida para volver a retomar tu lugar? ¿Qué hace falta en tu vida para volver nuevamente a abrazar lo que tanto anhelas? ¿Sabes? La historia está llena de gente que tenía una expectativa altísima, aún en su condición. Conozco a una mujer de un flujo de sangre que viviendo en una condición de 12 años tenía altas expectativas de que algún día podría recibir lo que le hacía falta. Fue a doctores, a médicos y tal vez hasta a brujos a poder recibir la sanidad. Pero lo que impacta mi vida es que ella recibe lo que le hace falta cuando se atreve a acercarse al lugar correcto. Cuando se atreve a acercarse al lugar que tú conoces. A ese lugar que hoy se te está abriendo la puerta. Para que vuelvas a retomarlo, abrazarlo y simplemente entender que Jesús está esperando que tú le abras tu corazón para llenar lo que hace falta. Tal vez te hace falta volver a sentir sus caricias. Tal vez te hace falta volver a sentir su manifestación. Tal vez te hace falta un abrazo de una persona, un abrazo de un pastor, un abrazo de un padre. Tal vez te hace falta la sanidad porque alguien te marcó desde muy pequeña. Tal vez alguien te tocó desde muy pequeña. Tal vez un tío, un padre, un hermano se prospasó contigo, te tocaron y tu corazón le hace falta. Un milagro. Tal vez alguien te disertó una palabra y te disertó una palabra que no fue de edificación y te hace falta la sanidad. Pero hoy yo no vengo a presentarte una estructura religiosa. Hoy yo vengo a presentarte aquel que me miró desde las alturas aún en mi condición de adicción. Si hoy usted me ve aquí siendo de bendición a su vida, en algún momento reconocí que algo me hacía falta porque fui adicto por 11 años de mi vida. Sumergido en las drogas por veras. Sumergido en la necesidad que la droga provoca en cada cuerpo. Pero, ¿sabe?, llegaron momentos a mi vida conflictivo donde me hicieron ver y autoanalizarme y reconocer dentro de mí que algo me estaba haciendo falta. Tal vez tu necesidad es parecida a la mía, como tal vez tu necesidad es muy distante a la mía. Pero algo dice, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes?, cuando voy a la historia, lo único que Jesús quiso hacerle ver a este joven rico era que en su corazón, aunque lo tenía todo, todavía le faltaba algo. Y que él era la persona que podía llenar y cubrir lo que hace falta. ¿Sabes?, doy gracias a Dios por estos programas, porque sé que será de gran bendición a tu vida, donde sé que hoy retomarás tu lugar, porque Dios te comenzará a sanar y siento su espíritu. Te comenzará a restaurar y siento el espíritu, porque sé y tengo la certeza que vas a poder ver qué es lo que hace falta en tu corazón. Dios está en la disposición, su espíritu está en la disposición, a través de Jesús, de cubrir, de llenar lo que hace falta. Alguien hoy que en su casa pueda decir, Señor Jesús, tu presencia me hace falta. Dios te bendiga nuevamente en este sencillo programa, que será de gran bendición a tu vida. Este es el evangelista Richard Feliciano en el programa Mirando lo Mismo. Un programa que Dios ha hablado a nuestra vida hace mucho tiempo y hoy estamos viendo el cumplimiento del mismo. Prepárate, porque lo que Dios hizo conmigo, lo hace contigo. Solamente acuérdate de gritarle y alzar tu mano y decirle, Señor, hoy reconozco que algo me está haciendo falta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta el próximo programa en Mirando lo Mismo. Dios te bendiga.